¿Qué tal señores? Mi nombre es Ricardo Rangel, estamos transmitiéndoles desde nuestro taller en Ciudad de México, La Cueva, y estamos contentos. Tenemos una excelente afluencia de asistentes para el próximo entrenamiento, de hecho, ahorita me encuentro preparando contenidos precisamente para lo que vamos a hacer en las diapositivas. Y acaba de llegar una sorpresa, que es lo que les quiero mostrar. Nuestro amigo Roberto Estrada, desde Guadalajara, que es el representante de Maxi de Audio Control, que son unas de las marcas que más utilizamos en el taller, nos acaba de mandar algunos juguetitos para poder utilizar dentro del entrenamiento. Les explico de qué se trata. Nos mandaron desde subwoofers para poder hacer pruebas. La idea es que quiero que todos experimenten de primera mano lo que es el proceso de ajuste en tiempo real. Tenemos line drivers, tenemos convertidores de señal alta-baja, como lo es el L6i, tenemos epicentros, tenemos desde mi punto de vista el procesador más versátil que actualmente se encuentra en el mercado, por las capacidades de integración que tiene y por las capacidades de procesamiento, sobre todo también de autoajuste, que lo hemos probado en varias ocasiones en varios vehículos y la verdad es que se porta muy bien. Estamos hablando del DM810 de audio control. Tenemos también los amplificadores con procesamiento integrado, que esto es algo muy reciente a últimas fechas. Tenemos un LC1 por 800 watts, que este es monoblock, es de un canal para subwoofer. Y tenemos el de 4.800, este es de 4 canales. Lo que diferencia a estos amplificadores de cualquier otro en el mercado, bueno, es una tendencia reciente que hacen varias marcas y audio control por supuesto tiene, digamos, su versión, es que estos cuentan con un DSP integrado. Estos ya traen un procesador como este y lo traen integrado dentro del chasis. De hecho, todos los ajustes ya vienen a través de un software que se conecta en la computadora y a partir de ahí puedes controlar absolutamente todos los aspectos de tu amplificador y sobre todo, chequen el tamaño. Son pequeñitos. Estos son amplificadores de 125 watts RMS por canal, por 800 watts por uno. Y tenemos también unos viejos dinosaurios, en el buen sentido de la palabra, viejos porque tienen mucho tiempo en el mercado. No por eso son malos, sino quisiera pensar más bien desde el punto de vista de la confiabilidad. Son aparatos muy, muy, muy confiables. Estos son los míticos 6 canales, es la serie Hi-Fi, la 6150D. Estos chaparros, observen el tamaño, es un poco más grande que este. Estos no cuentan con DSP integrado, pero estos son unos de los amplificadores más poderosos y limpios actualmente en el mercado. Trae 6 canales, bueno, no me alcanza el otro dedo aquí, pero cada uno de los canales maneja 150 watts RMS, lo cual es una bestialidad. Y el canal 5 y 6 tiene la peculiaridad que cuando lo ponteas te puede entregar hasta 1000 watts RMS a uno. Las prestaciones de estos amplificadores son de locura, no son amplificadores económicos de ninguna manera, ninguno de estos. Son equipo especializado, pues en algún momento por ahí creo que leí un comentario en el video anterior que mostráramos equipo más mortal, por así decirlo, pero número uno, a mí me gustan los equipos grandes, me gustan los equipos competentes, me gustan los equipos buenos. Y número dos, pues creo que hay muchos canales en la internet que se pueden dedicar a documentar lo que hacen equipos más sencillos. Desde mi punto de vista de entusiasta, que sí soy, me gustan los equipos poderosos, los equipos competentes, los equipos de última generación, los equipos confiables, de buenas marcas, eso es lo que a mí me gusta. Y eso es lo que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes. Y en el próximo entrenamiento vamos a contar con muchos de estos aparatos, de hecho todos estos se mandaron específicamente para el entrenamiento y estamos decidiendo si vamos a armar un coche en tiempo real o armamos un carro preparado para que nada más sea la sesión de ajuste, armar un par de torres también que podamos alimentar en conjunto con muchísima amplificación, un sistema cuatro vías activo tal vez, dobles medios rangos, dobles medios bajos, dobles tweeters o un solo tweeter y utilizar tal vez esas versiones de Max con muchísimo poder, con una versión de procesamiento de última generación y de avanzada como es el DM810 de audio control. Pues ahora sí que las posibilidades son enormes y es una de las partes divertidas de nuestra labor, donde tú tienes digamos la flexibilidad total de escoger lo que tú quieras para presentar distintas posibilidades a un cliente. Y es precisamente lo que vamos a hacer nosotros, pero para todos los asistentes del entrenamiento. Acuérdense que del 1 al 4 de agosto vamos a tener el entrenamiento, tenemos varios compañeros que nos apoyan en las marcas, tenemos Audio Control, tenemos a JL Audio, tenemos a Hertz, tenemos a Audison, tenemos a STP, tenemos a AudioFrog y a 12VTools. Si quieren informes acerca de este próximo entrenamiento, mándenme un WhatsApp al 55 32 25 56 11 y pregúntenme por el entrenamiento. Yo con gusto les devuelvo la información. Acuérdense que el 15 de julio se termina la preventa. Si quieren obtener un peso especial en su inscripción, pueden depositar su adelanto a la cuenta que les voy a enviar por WhatsApp cuando me pidan los informes, pero la preventa se termina el 15 de julio. A partir de ahí, las demás personas no van a poder obtener el descuento, así que no se queden fuera. Llevamos una excelente convocatoria. Acabo de recibir dos lugares de Estados Unidos, uno de Houston y otra persona que viene de Nueva York también. Tenemos personas que vienen de Perú. Saludos a Henry Velasco. Tenemos también a Werner de Guatemala. Pues ahora sí que les cuento, se va a poner muy bueno. Nos vemos en la próxima. Saludos.